¡Yeah! ¡Carnales! Ahí les van unas calcas del Hits Music, locos Para que visiten la página Ah, cabrón, espérate, esta es marada Ahí está, carnales Es ahí de la escena del rock local y de todos lados ¡Pórtense bien, chavos, eh! No consuman drogas y no quedan como este, güey No, no las consuman Péguenlas en el carro de sus papás, güey, no puedo ¿Ven? ¡Ven a ver lo que les digo! ¡Dame un cuento vos! ¡Chido! ¡Eh! ¿Te pones? ¿Pero de qué? ¿Todo de repente? Acá de... Pues unos chavos ellos que aquí promueven a los músicos locales ¿Ah, sí? No, bandas para que los chavos no anden en la droga ni de eso Para que así sean músicos en el... Bueno, por lo menos son alegres, a ver acá Chihuahua, güey ¡Heavy! ¡Heavy Mexa! ¿Puro qué? ¿Puro de ganada, güey? ¿Qué sientes ser tan rockstar? Pues... ¡Chido, no! ¡Mira, ya uno bien rockarzote! ¿Qué onda, carnales? Continúo regalando cascas aquí del Get Music Para que se metan a la página... No se necesitan, güey Para que se metan a la página, carnales Seguir con la escena local y posterior... ¡Internacional! ¡Internacional! ¡Nacional! ¡Muchas son ahí! ¡Están los gala, güey! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a ver... Si son rockeros o no Los chavenses... ¡Ya, ya no! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, hasta ahí! ¡Cabrano pegado! ¡Pinche mijo, nena! ¡No las armas, carnales! ¡Ahorita! ¡Yeah, yeah! ¡Yo no tengo una latima,ame una letrina! ¡Es culpa del bec el asido! ¡Es genial, man! ¡Por cualquiera de los tocohemos, un espectrario... ...el balas adhered a tú! Más en el país Y para que entren a hitmusic.net Ahí para que chequen la escena local del rock Y pues bandas nacionales, internacionales Promociones, regalos Venta de drogas... ¡Ah! Están trabajando claramente por la escena local. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quieren la calcomanía? Estamos apoyando la escena local, si tienen una banda ahí se pueden meter y pueden saber. A toda la escena local chihuahuense para que se metan. ¿En la cárcel te sirvió? Sí, en la cárcel me sirvió, así no me golpeaban. Bueno, gracias. Me pagan con alcohol. Yeah. ¿Cómo la ves? Muy bien, me he cambiado con esa película. Sí, nada más para nada. ¿Qué sientes? Me veo guapetón, me veo chulo. Este me estaba en el espejo y dije... ¿Me manda un saludo ahí? Saludo para... Sí. ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Para que te metas? ¿Para que cheques ahí bandas locales, nacionales? Temporas internacionales, toda la escena local. Aquí casi todo, carnal. ¿Qué? Saludos, que quieran mandado. Vamos a salir a verle güey. A la pandemia, a los primeros, a los primeros. El nuevo guay... Yeah, a huevo Eso es todo Toda la bandera cae chico Yeah No hay que lanzarlo para disfrutado No que puedes Para que cambies el pais Eh mira ya tienen orejilla y todo el pedo Vamos, vamos, vamos a regalar asi Carnales Mejor ganando calcas Hay pa que se arreglan Uuuuuh Se arreglen por favor Si es que no me acuerdo Estamos muy locos Que rollo Hay para que se me toque la pagina Estamos viendo toda la escena local y todo ese rollo Y para que se vayan, queden el programa De las 4 a 5 de la tarde Vamos a estar todos estos monos Ahí viene toda la escena local y todo el rollo Ya, osea puras babosadas decimos wey Pero cual pedo Tu velo Si quieres puedes ir cuando quieras O nos llamas y nos la rayas ahí en vivo Que te ríes y ya Si Si Que onda Que onda Que onda Que onda Que onda Que onda Se que onda Se que onda Se que onda Estamos ya en esa página que es acá, pero la vuelta es locada. Gracias, y vean el lunes extraño y tramita. ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Qué traes a mi rey? Mándale un saludo a hitsmusic.net. ¡Yeah! ¡Una, dos! ¡Saludos a los GEPA! ¡Ven cómo estudias, señora! ¡Ah, sí! ¡Un saludo! ¡Un saludo a su boleta! ¡Para mi Planeta Tv! ¡Ah, huevo! ¡Un saludo a su boleta! ¡Usted no extraña su planeta! ¡Dígale algo! A ver, ahorro a la bobina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues difundirla acá, pues ahí se ponen en contacto también en el Facebook y todos esos proyectos y los alumnos no se pierdan extraño mi planeta también en el canal 10 chido locos music.net, chequen la escena local acá de la música y artistas de todos los géneros y pues si tienen algún proyecto o que quieren difundirlo, pues ahí no lo hacen saber music.net